Auspicia en Japón hoy, Asociación Panamericana Nikkei y el Centro Nikkei Argentino. ¡Muy buenas tardes! ¡Bienvenidos a Japón hoy! ¡Bienvenidos a un nuevo viaje semanal al otro lado del mundo a través de Radio Palermo 93.9! ¡Bienvenidos a los oyentes que nos escuchan en toda la Argentina y en el resto del mundo a través de la web! Mi nombre es Ricardo Jocama, un placer, una alegría estar aquí como todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde, por supuesto aquí en Radio Palermo. Y también es una alegría, un placer darle la bienvenida a mi amiga y compañera de viaje, la señorita Erika Mariani. ¡Muy buenas tardes! ¡Konichiwa minasano! ¡Genki desuca! ¿Cómo están todos los oyentes? ¿Cómo estás Ricky? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días. ¡Ohayou gozaimasu! Sí, a quienes nos escuchan del otro lado del mundo porque allí en el Japón son las 5 y 6 de la tarde, 6 de la mañana, perdón. 6 de la mañana, aquí 5 y 6 de la tarde, ¿sí? Para empezar el programa el día de hoy, el último programa en vivo del 2016, ¿sí? Sí, especial, especial hoy, ¿eh? Sí, en esta novena temporada aquí en Radio Palermo, así que tenemos, pero impresionante la cantidad de temas y columnistas que van a pasar por aquí hoy. Totalmente, un programa súper especial y súper completo. Es así. Así que bueno, para no perder tiempo, vamos a brindarle los datos de contacto a los oyentes para que puedan comunicarse. Sí, lo pueden hacer al 4899-1647, 4899-1647, si no nos pueden enviar un email a japonhoy.radiopalermo.com, nuestra página web es www.japon-mediohoy.com.ar Y como siempre estamos en Facebook, nos buscan como Japón Hoy y les recordamos a todos, ¿sí? Que tenemos nuestro canal de YouTube para que escuchen todos los programas anteriores, sí que ya están subidos. Es así. Bueno, desde ya, muchísimas gracias a Jocamax, quien es el que hace la parte técnica, el soporte audiovisual y que, bueno, ha hecho un trabajo impresionante durante este 2016. Bueno, si teníamos que agradecer a alguien, empezamos con la parte técnica, ¿no? Sí. La verdad que fue una de las innovaciones de este 2016, el canal de YouTube de Japón Hoy, así que quienes quieran, ¿no?, saber acerca de los programas de esta temporada y de otras, ya saben, ¿no? Sí, entran a YouTube, ponen en la parte de buscar canales, Japón Hoy, y ahí pueden escuchar todos los programas. Es así. Bueno, y se está terminando el año, pero ya pensamos en el 2017, ¿sí? Exactamente. Sí, porque hay mucha gente que sueña con ir a Japón, ¿sí? ¿Qué van a estar? La TV Tokio, ¿sí? Junto al programa de entretenimiento Nippon y Kitaito, ¿quieres ir a Japón? Bueno. Sí. Van a estar en el Matsuri de la Plata. Claro. Yo le diría en el Bonodori de la Plata, ¿no? En el Bonodori, sí, sí, sí. Pero esto va a ser el 14 de enero. 14 de enero a partir de las 6, 7 de la tarde. Para que se vayan agendando, ¿sí? En la televisión japonesa, la TV Tokio va a estar allí, en el Bonodori de la Plata, buscando al argentino más fanático del Japón, ¿sí? Exactamente. Así que, bueno, a estar atentos porque va a haber un stand especialmente montado para realizar las distintas entrevistas y algún casting seguramente. Sí. Y ojalá, ¿no? Que de ahí salga un argentino que pueda viajar al Japón y demostrar lo que quiere y el amor que tiene por este país, ¿sí? Exactamente. Les recordamos en el Bonodori de la Plata el 14 de enero, ¿sí? Es así. Bueno, y ya está empezando el desfile de columnistas aquí, ¿sí? Pero antes queremos comentar, ¿sí? Porque este tema seguramente tiene acolación, ¿sí? Respecto a la columnista que viene, porque llegó Doraemon aquí a la Argentina. Sí, y ayer estuvimos, el lunes, perdón, estuvimos con Doraemon. Estuvimos parte del equipo de Japón hoy, allí en el Jardín Japonés, ¿sí? Porque Doraemon ya siguió camino a la Antártida, ¿sí? Exactamente, sí, sí. Pero bueno, antes estuvo aquí en Buenos Aires, en el Jardín Japonés, bueno, estuvimos allí con el equipo de Japón hoy y con el señor embajador del Japón en Argentina, don Noriteru Fukushima, quien era un niño más, ¿no? Entre todos. Sí, 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 la verdad, sí, estuvo muy bueno, sí, todos muy felices con Doraemon, no solo los chicos, ¿eh? Los grandes también. Es así, porque bueno, Doraemon junto con su amigo inseparable Novita fueron los invitados de honor en una jornada muy especial, donde, bueno, allí el público argentino pudo conocerlos y ser parte de un momento realmente único e inolvidable, ¿no? Porque ya ellos se fueron para la Antártida, ¿por qué? Porque allí en la Antártida van a grabar la promoción de una película. Sí, de la nueva película, sí, que sale el 4 de marzo en las salas japonesas y se llama Kachi Kochi, la gran aventura en la Antártida. Bueno, así que seguramente de esto también nuestra columnista de manga nos va a comentar respecto a los estrenos que se vienen, pero bueno, recordemos Doraemon es el primer embajador de anime, ¿eh? Exactamente. El cargo que le fue otorgado por el Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno japonés, ¿quién no recuerda, no? Su aparición allí en la presentación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ahí en Rio de Janeiro, cuando el primer ministro japonés Shinzo Abe apareció. Y bueno, obviamente Doraemon le dio la mano, ¿no? Para que pudiera hacer ese famoso túnel que cruzó todo el planeta y llegó desde Tokio a Rio de Janeiro. Así que, la verdad que emocionados y felices por este paso de Doraemon aquí en la Argentina. Pero bueno, solamente de esto y de mucho más nos va a comentar nuestra columnista de manga, así que la presento de esta manera. Y sí, está aquí con nosotros nuestra amiga, la locutora Corina Suárez, columnista de manga. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ricky. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Seri. Bueno, abre usted este camino de columnistas, ¿eh? El desfile de columnistas. Así que un placer y un honor tenerla aquí. No, gracias a ustedes por darme este espacio. Bueno, quería, por las dudas, recordarle, ¿no? Corina La Japo Suárez, ¿eh? Para que quede bien claro. ¿Sí? La Japo Suárez. Bueno. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar de esta serie que fue uno de los animes más vistos en Japón en la temporada de otoño y que fue muy elogiado por la crítica. Y se titula Yuri on Ice. Esta serie, que comenzó en 5 de octubre, a salir en la televisión en Japón, llegó a su fin el pasado 21 de diciembre con un total de 12 episodios. Si bien todavía no hubo una confirmación oficial ni de parte de la creadora, Mitsuro Kubo, ni del estudio Mapa, los fans especulan que puede que haya una segunda temporada debido a la frase que aparece en el capítulo final que dice «See you next level, nos vemos en el siguiente nivel». Ajá. Pero antes que nada vamos a hacer una breve explicación de qué se trata esta serie Yuri on Ice. Sí. En sí la historia se centra en Yuri Katsuki, que es un joven patinador que sufre una derrota tras las competencias finales del Grand Prix. Sí. Al regresar a su ciudad natal, duda si seguir con el patinaje artístico o no, se dirige a un centro de patinaje en la ciudad donde vive y realiza una imitación de la coreografía del patinador que él admira desde chico, que es el ruso Víctor Nikirov. Ajá. A partir de ese momento, el patinador decide convertirse en su entrenador porque vio un video que habían subido a YouTube de Yuri imitando esta coreografía y lo inspira a ganar la final del Grand Prix, recibir la medalla de oro. Ajá. Pero al mismo tiempo tiene que luchar con el rival Yuri Plisetsky, que es otro patinador ruso, pero es un chico prodigio de 15 años. Ajá. Entonces, entre ellos dos, más otro grupo de patinadores, los que todos participan de la Grand Prix final, tiene que competir para ganar la medalla de oro. Sí. Bueno, ¿y qué esperanza tenemos con respecto a esta nueva temporada? Puede que haya una segunda temporada. Todavía no está nada definido. La verdad que la frase es, sí, un ex-level, significa nos vemos en el siguiente nivel. Deja como una esperanza. Deja una esperanza muy grande. Sé que hubo muchas discusiones, tanto en foros y en Twitter en Japón, como también en Latinoamérica, porque yo estoy en uno de ellos. Ajá. Y sí, te deja una esperanza, porque la verdad, termina muy lindo el anime, pero te deja con ganas de más. Sí. Bueno, ¿y en la web oficial hay algo? Sí. Justo al terminar el último capítulo, en la web oficial del anime, comentaron que iba a haber un evento especial el 11 de febrero. Ah, bueno, el 11 de febrero hay que estar atentos. Sí, hay que estar atentos. Se llama Sigamos Patinando, Charly Proyección de Yuri Onay. Ah, bueno, ¿algo más hay entonces? Obviamente, esto no termina acá. Yo creo que siguen promocionando eventos relacionados a Yuri Onay porque algo tiene que pasar, tiene que haber una segunda temporada. Ok. En este evento se van a proyectar los dos episodios, va a tener una duración de seis horas. Wow, seis horas. Seis horas, sí. Y en la charla van a estar presentes la creadora y diseñadora Mitsuro Kubo con los tres miembros principales del reparto, que son los actores que le dan la voz a Yuri Katsuki, Viktor Nikirov y a Yuri Plisepsky. Ah, bueno. Bueno, interesante, hay que agendárselo. Está muy interesante. 11 de febrero, sí. También ya salió el 21 de diciembre también, el mismo día que terminó el anime allá en Japón, salió a la venta el CD con todos los temas musicales que aparecen en el anime. Ah, bueno. Y después aparecieron muchos productos de merchandising y demás. Bueno. Así que yo creo que se viene la segunda temporada. No sé si ahora, pero en un futuro bastante cercano. A no perder las esperanzas, ¿no? Sí. Bueno, y supongo que usted está ya recabando información respecto a la película Kachikochi, ¿no? De Doraemon. Sí, ya estuve investigando, ya estuve viendo el tráiler. Recuerden que se estrena el 4 de marzo en Japón, ¿no? Solamente en Japón, ¿sí? Esperemos que llegue a Argentina. Así que bueno, esperemos que llegue pronto, ¿sí? Por lo menos ha motivado, ¿no? A que la gente se preocupe y se ocupe de Kachikochi, ¿no? Sí, totalmente. Bueno. Bueno, Colina Azores, muchísimas gracias por este informe y desde ya te invitamos a que sigas compartiendo con nosotros este último programa de la novena temporada de Japón Hoy. Por supuesto, ¿cómo no? Bueno, y ya, 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 siguiendo este desfile de columnistas, vamos a recibir a Paula Fernández y a nuestra columnista de Usos y Costumbres de esta manera. Es así, bueno, está aquí con nosotros la licenciada Paula Fernández, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? No digo tanto tiempo porque nos vimos... Nos vimos hace poquito, justo en este 20 de Doraemon. Sí, sí. Estábamos todos ahí, atrás del gato. Es así. Bueno, supongo que hoy nos va a regalar algún informe también de Express. Sí, va a ser bastante Express. Y eso es un tema complicado, pero me gustaría plantearlo como a modo de desafío de Japón para 2017 más adelante. A ver, a ver, ¿con qué tema nos viene? A ver, a ver, ¿qué tema nos viene? Tema complejo, tema complejo que es la costumbre que hay en Japón de trabajar sobre hora, ¿sí? Que ha estado en las primeras planas... Sobre dosis de trabajo, ¿sí? Sobre dosis de trabajo, el famoso, en término en inglés, workaholic. Claro, ¿en japonés cómo se diría? En japonés, no tengo acá el término en realidad. Lo que tengo es el término de la consecuencia. A ver, ¿la consecuencia? ¿Cuál sería? La consecuencia llegaba en algunos casos a personas que finalmente les ha dado un ataque cardíaco, o alguna cosa así, y se llama karoshi. Karoshi, muy bien, karoshi. Que es fallecer por alguna cuestión de estas muy extremas. Sí. Y esto tiene que ver con esa cultura que hay en Japón de, si bien hay una regla establecida de cuántas horas se debe trabajar, digamos, por día y también mensualmente, la realidad es que no es respetada por esto que tienen los japoneses de cumplir con la empresa en la que están trabajando. Claro. Entonces, es interesante porque sabiendo, digamos, que esto es un problema incluso para la productividad, muchas empresas trataron obviamente de poner algunos límites. Por ejemplo, ¿no? Si llega a las 7 de la tarde, hay algunas empresas que anuncian, así como por altavoces, bueno, ya son las 7 de la tarde, los invitamos a todos a retirarse, a ir a disfrutar de sus casas, y su familia. No saben cómo hacer. Ya no saben, ¿no? Sí, para echarlo del trabajo. Qué raro, ¿no? Eso no sé si acá pasa, pero... No, no, no. Los invitan a retirarse del trabajo. Claro. Exactamente. Bueno, como eso, o si no también algunos que están por ahí trabajando y muy preocupados por lo que está pasando en la casa, si es que tienen chicos y quieren, bueno, también poder estar en dos lugares al mismo tiempo. O sea, han puesto algunos servicios como de internet para poder, bueno, hablar con los chicos, ver cómo están las cosas en la casa. O sea, que hay empresas que están adaptándose a estos tiempos y tratando también de que la productividad no baje. Pero la realidad es que más allá de estas cosas, hay una costumbre del trabajador japonés de tratar de rendir siempre al 100, 120, 200 por ciento, que también, bueno, en el fin y al cabo van detrimento de la salud. Entonces, ha habido algunos casos, digamos, tristes en el último tiempo y se ha abierto todo un debate en la sociedad japonesa de cómo hacer para que esto pueda cambiar a futuro. Sí. Así que por eso es simplemente la mención, porque al fin y al cabo es parte de un uso y costumbre, o sea, la realidad es que esto sucede en las empresas, pero plantearlo como este desafío de 2017 en adelante, cuáles son las medidas que tomará Japón para ver cómo se cambia esta costumbre en la nueva era, digamos. A trabajar menos. A trabajar un poco menos, a disfrutar un poco más, balance en las cosas. Podríamos llevar a algunos gremialistas nuestros de Argentina a Japón, ¿no? Podríamos, la verdad sería bueno. Pero no sé si bueno tampoco. No sé, no sé si tanto. Pero bueno. Bueno, la verdad que sí, interesante el tema y hay que seguir tratándolo porque, bueno, es más allá de que nosotros nos sonreímos, es un tema preocupante en Japón, ¿no? Sí, claro. Porque, como dijiste, ha llegado hasta consecuencias fatales, ¿no? Así que bueno, sí, será un tema a tratar también durante el 2017. Bueno, desde ya, Paula Fernández, muchísimas gracias por estar aquí. Te invitamos a que continúes con nosotros de acá hasta la celebración, ¿eh? Esto no termina hasta tarde. No, no, a mí me dijeron que hay celebración y ya vine. Así que bueno, muchísimas gracias, Paula Fernández, y deseo agradecerte por todo este 2016, ¿sí? Por favor, a ustedes, como siempre. Bueno, vamos a una tanda y nos organizamos un poquito y seguimos aquí con más Japón Hoy. Ahora soy Takehiro Ono, chefdelgourmet.com. Quedate degustando Japón hoy. Y ya estamos de vuelta aquí en Japón Hoy. Bueno, estamos aquí medio revolucionados, hay muchos columnistas, muchos invitados. Es más, está nuestro amigo y fotógrafo Mario Nakazato también, así que van a sentir que... El ruido de la cámara. Sacan fotos, así que bueno, es el último programa, ¿sí? Así que vamos a reiterar los datos de contacto. 4-8-9-9-1-6-4-7, 4-8-9-9-1-6-4-7, japonhoy.radiopalermo.com, www.japon-mediohoy.com.ar. Y nuestro Facebook es Japón Hoy. Y tenemos los primeros saluditos, Riqui. Para Jorge Lauro Loa, también para Pandora Salinas, para Patricia Carvallo, para Marcela Ledesma, Andrea Nojara, para nuestro amigo Fabio Takara, para Neru Muranishi y también para Daniel Andrés González. Bueno, a todos muchísimas gracias por los saludos. Bueno, hoy está complicado mencionar a todos, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿sí? Intentarlo, sí, sí. Pero bueno, ya estamos recibiendo a nuestra columnista de cine japonés, ¿sí? Así que ya está ingresando aquí el estudio de Radio Palermo, la recibimos de esta manera. Y sí, está aquí con nosotros María Laura Martelli. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo andan, Riqui? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo perfecto. Bueno, gracias por estar aquí. Al contrario. Nadie sabe que este es un informe express, ¿eh? Que vamos a hablar sobre el cine japonés, algún estreno, algo que nos quiera comentar. Vamos a hablar sobre unos estrenos del año que viene. Yo quería hablar sobre un dorama que se va a estrenar y sobre un live action basado en un anime muy famoso que llegó a ser muy popular no solamente en Japón, sino también, bueno, aquí en Argentina y en el resto del mundo que se llama Tokyo Ghoul. Me gustaría arrancar con ese brevemente, ya que es el de los más conocidos, ¿no? Sí. De hecho, la película la va a dirigir el mismo director que dirigió las películas de Ruroni Kenshin, para los que también les gustaron esos live action, así que promete bastante. Se basa, bueno, los que no conocen el anime de Tokyo Ghoul, la historia más o menos involucra justamente a estos personajes que se llaman ghouls, que son como unos seres que se alimentan de seres humanos, ¿no? Es un poquito este gore, pero bueno, hay que ver también la película qué tanto gore ponen o no, y si cambian algo de la historia o no, porque hay que ver también si van a ser totalmente fieles al manga. Sí van a mantener el mismo protagonista, que se llama Ken Kaneki, que es el que se termina convirtiendo en mitad ghoul, en mitad humano. Sí. Así que, bueno, promete bastante, se va a estrenar en el verano del año que viene, todavía no hay una fecha concreta, pero se sabe que va a ser por esa época. Ajá. Y hay que ver también, bueno, si llega acá o no, ojalá que llegue para que podamos también disfrutarla. Y el otro estreno que quería hablar es un drama de misterio que se llama Rakuben. Ajá. Es un drama bien cortito, de seis episodios, que se va a estrenar ya pronto, en realidad el 8 de enero, en Japón por lo menos, ¿no? Y la historia, bueno, es un género misterio y también medio psicológico, es un poco trágica la historia porque trata sobre un crimen en Japón, que resonó bastante en la época en la que transcurre la historia, que, bueno, un matrimonio, no se sabe por qué, había matado a su hija de 15 años, se había enterrado el cuerpo bajo su casa durante 16 años, ¿no? Entonces, en torno a ese crimen que resonó muchísimo en Japón y que, bueno, por supuesto fue una tragedia, va a girar la historia en torno a ese caso, ¿no? Para investigar, bueno, por qué, qué pasó, qué les pasó ese matrimonio, ¿no? Para llegar a eso. Y también se va a involucrar otro personaje que es un niño de 12 años, que tiene como una habilidad especial de poder ver los recuerdos de otras personas. Y justamente uno de los recuerdos que ve es la de este matrimonio que terminó generando esta tragedia y cometiendo este crimen. Ah, bueno. Así que, bueno, uno para el 8 de enero, que es este programa, y el live action de Tokyo Bull, que se va a estrenar el verano del año que viene. Bueno, después no nos digan que no les avisamos, ¿eh? Sí, hay que estar preparados. Ya nos estamos preparando para lo que viene en 2017. Bueno, María Laura, muchísimas gracias por este informe y por todos los informes que nos has entregado durante este 2016, en esta novena temporada. Para nosotros es un placer tenerte en el equipo de Japón hoy. Y bueno, ojalá, ¿no? El año que viene también. Por supuesto, por supuesto. Ya vamos a ir pensando algunos temas. Bueno, te invitamos a que te quedes aquí con los columnistas. Además, entraron los periodistas aquí, ¿sí? Así que le voy a dar la bienvenida a nuestro asistente de producción, pero también periodista, Santiago Brignole. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ricky. Buenas tardes, Santi. ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que tenemos dentro de lo que es el balance de este 2016, tenemos muchas cosas para comentar, ¿no? Obviamente la visita del primer ministro de Japón ha sido la actividad del año para muchos de nosotros, pero también han habido otras informaciones, otros datos que, bueno, podríamos mencionar dos, ¿no? Por lo menos, ¿sí? Sí, uno es el kanji del año, que, digamos, como hacen siempre desde el año 1995, la fundación del examen de aptitud en kanji, en Japón, elige el kanji más reconocido del año, hacen una votación y, de acuerdo a la cantidad de votos que recibe, es elegido. ¿Y cuál fue? El kanji elegido fue el de Kane, King, que es oro, dinero. Recibió 6.600, casi 7.000 votos, en un total de 150 y pico mil. Sí. Y es la tercera vez que lo eligen en 22 ediciones. Digamos, los motivos por los cuales eligió este kanji fueron varios, digamos. Uno, por ejemplo, fue la cantidad de medallas conseguidas por Japón en los Juegos Olímpicos de Río y los Paralímpicos también, la reducción en los tipos de interés, los casos de corrupción también, y un récord de la estrella de béisbol japonés, Suzuki Hichiro. Ah, bueno. Y otro, digamos, también gracioso, es el color de pelo de Donald Trump. Bueno. Podría también entrar. De Estados Unidos. Hay las razones. Y el traje de Pico Taro, la persona que se hizo famosa por el tema Pineapple Pony. Ah, bueno. También, ¿no? Podemos hablar de ese tema, ¿no? Porque creo que fue la canción musical, no sé si del año, pero por lo menos que causó sensación, ¿no? Sí, porque, digamos, tiene una marca en particular, que es la canción más corta en entrar en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Sí. Y estuvo en el puesto 77. Sí. Y teniendo una duración de un minuto y monedas, es bastante importante. Sí, la verdad que sí. Porque en ese minuto tuvo 73 millones de visitas en YouTube. Ah, impresionante. Y lo único que se ve es el humorista bailando, vestido de dorado, haciendo como con las manos la imagen de un bolígrafo, una piña, manzana, que se unen, ¿no? Mucha producción lo hizo, ¿no? No, no, no. La verdad que no. Aparte la pared del fondo es todo blanco, sí, sí. Pero la verdad que en ese minuto logró una revolución en internet. El minuto de la fama de este músico-actor también, ¿no? Sí, sí, sí. Humorista, más que nada. Y bueno, a tal punto que también fue uno de los motivos por los cuales eligió el Kanye del año, el color dorado de su vestimenta. Y ahora figura en el récord Guinness, en el libro récord Guinness. Sí, sí, porque solo costó 950 dólares el video. Bueno, impresionante. Bueno, seguramente ahora lo vamos a escuchar para... Es más, ya lo estamos escuchando, pero vamos a escucharlo para ir a la tanda. Pero antes quiero agradecer también aquí, en esta mesa de periodistas, a Nora Goya, que está aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Hola, Ricky. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás, Nora? Bien. Bueno. Nos viene a saludar. Es así, sí. El programa del año. Creo que, bueno, esto tiene que ver también con distintas cuestiones que se dieron, ¿no? Porque, afortunadamente, gracias a esa convocatoria que hizo el señor embajador de Japón en la Argentina, Noritero Fukushima, a principios de año, ¿no? Nos hemos encontrado, reencontrado muchos periodistas y la verdad que ha sido algo satisfactorio, ¿no? De este 2016, trabajar en conjunto también con todos. Sí, más que nada, recuperar los vínculos que uno tiene desde que es chico, desde que es tan chico, y está bueno volver a participar. Desde ya te agradecemos tu participación también aquí en Japón hoy, y bueno, te esperamos en la décima temporada también, ¿sí? Gracias. Bueno. Bueno, ya nos vamos a ir a la tanda, ¿no? Pero como siempre, a mí me quedan cosas para decir, así que lo voy a fraccionar, ¿sí? Por favor. Antes de escuchar el tema de Santiago que nos trajo, ¿sí? Voy a fraccionar mi saludo, porque siempre nos quedamos con poco tiempo, ¿sí? Así que, como le dije a Nora, bueno, agradecer a todos, ¿no? Todos los que estuvieron por aquí, pero bueno, obviamente agradecer a Radio Palermo, ¿sí? Porque realmente aquí trabajamos con mucha libertad, con la tecnología y las comodidades a nuestro servicio. Así que quiero agradecer, ¿sí? A las autoridades, a los responsables de área técnica, ¿eh? Con Javier Landó a la cabeza, y obviamente a nuestra operadora, Guadalupe Ugalde, una genia, ¿sí? Muchas gracias por ser parte del equipo de Japón hoy, ¿sí? Ojalá nos acompañes en la próxima temporada, ¿sí? Nos está diciendo que sí, bueno. También quiero agradecer a Jocamax y a Máximo Jocama, como dijimos en la edición de Imagen y Sonido. También agradecer a todos los invitados que nos han visitado el estudio o nos han atendido telefónicamente a lo largo del 2016. Y sí, también, obviamente el agradecimiento enorme a todas las personas, instituciones, empresas y anunciantes que apoyan este programa, ¿sí? Son muchos. Así que, bueno, difícil de mencionar a todos, pero bueno, ojalá que nos sigan apoyando en el 2017 también. Bien, quiero, sí, especialmente nombrar a Yoshi Yoshi, a Buenos Aires Taiko, a Kechipas, a Jocamax, a La Plata Jochi, a Gazei, a nuestros auspiciantes, la Asociación Panamericana Nikkei, al Centro Nikkei Argentino, y también, especialmente, porque hoy, si no, no comemos, a la gente de Hikaru y a Guagashi, ¿no? Hikaru, bueno, con los sujis y las delicias que siempre presentan, y a Guagashi, que nos acompañó durante todo el año con las tortas en los cumpleaños, ¿sí? Así que, esta es mi primer parte de agradecimiento, ojalá que me quede después tiempo para el resto, ¿sí? Seguro. Vamos a escuchar el tema sensación de 2016, por lo menos, ¿sí, Saqueo? El tema sensación, sí. Y nos vamos a la tanda y volvemos aquí con más Japón hoy. Peppa en Apo, a Popa. Soy Claudia Oshiro, seguí escuchando mi música en Japón hoy. Bueno, es un descontrol aquí. Gastronomía, ¿sí? Que está aquí con nosotros. Y sí, está aquí con nosotros nuestro amigo, el chef Akira Takeuchi. Muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, faltó su presentación. ¿Cómo dice usted? ¿Cómo invita a la gente a cocinar? ¿Vení a cocinar? No, perdón. En Japón. Ay, yo ni ryori shimashou. Muy bien, así que esa es la que dice la cortina, que nos faltó, pero bueno, salió la música nada más. Bueno. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a comer algo hoy que tenemos celebración. Sí, hay hambre, hay hambre. Sí, sí, sí. Acá tengo preparado un chirashi. ¿Chirashi sushi? Yo digo chirashi, pero a veces se llama chirashi sushi. Ok. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Esto se come frecuentemente ahora en las fiestas? Sushi te suena como sushi, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, acá la gente está acostumbrada a comer lords, maki, nigiri, maki por ahí. Pero hay un japonés tradicional para la fiesta, hay un sushi familiar, se llama chirashi sushi. Ajá, eso es para todos. Es para todos. Bien popular. Sí, sí. Bueno, ¿y cómo se hace esto? Bueno, preparás un arroz de sushi, digamos, una cantidad grande, depende de la cantidad de gente, y dejar en un bol grande, o no sé, una bandeja, y sobre ese arroz que está preparado, lo pones lo que quieras. Lo que quieras. Vos pones chorizo, vos pones bolsilla, vos pones salmón. Ah, bueno. Eso es argentino. Eso es la versión del chirashi argentino. Bueno, vamos con clásico. Claro, claro, vamos con chorizo, sí, sí, sí. Se mandó el chorizo ahí. Sarmón, pescado branco, todo fresco, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, jengibre, pepino, parta, tamagoyaki, ese es el chorizo huevo. Ahí lo demás japonés. Lo que sea. Buenísimo. Después subimos la foto, obviamente. Sí. Pero comimos eso. Un toque de furikake y después al final. Un toque de furikake. Digamos estilo Nikkei. Ok, bueno. Ahora, después, si uno quiere hacer una fusión, ahí le agrega el chorizo. El chorizo. Sí, sí. Todo lo que sobró de fin de año, vio, pescadito. Sí, te diste uno, o ya te diste uno, estamos comiendo chirashi chorimaki, no sé todo eso. Bueno, pero eso es fresco, ¿no? Se come así, sin calentar. O sea, no hace falta armar sushi. Porque hay gente que no sabe. Sí. Pero quiere que come sushi. Entonces el arroz y arriba. Sushi es armado. Sushi es armado. Sushi es armado, bien presentado. Pero nada de queso Philadelphia, esas cosas que le pongo en mi palta. No, 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 no. Pero no ponga primero, después sí. Bueno, ok. Bueno, práctico, ¿eh? Sí. Para fin de año, ¿eh? Sí, sí. O después de fin de año también puede ser, ¿sí? También puede ser, sí, sí. Con todo lo que queda, ¿eh? Bueno, práctico. Sí, totalmente. Bueno, está bueno eso. Desde ya, Kira Takeuchi, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí y por compartir toda esta temporada. Gracias, gracias. Sí. Como siempre, lo suyo es express. Rápido. 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 Sí, sí. Bueno, si lo ve a Takehiro, no por ahí, mándale saludos. Está en Japón, así que bueno. Sí, sí, está con un frío terrible por ahí. Bueno, y vamos a presentar y recibir también a nuestro columnista de música tradicional japonesa. Y sí, está aquí con nosotros nuestro amigo y columnista Bruno Cecconi. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Liki. Buenas tardes, Liki. Buenas tardes, Erika. Buenas tardes, Akira. Están incontenibles aquí. Es que hay muchos peluches felices. Sí, están acá. Aquí, entre Akira y Bruno es impresionante. Gente muy madura. Es impresionante. Encima, Akira, Bruno y dos peluches. Bueno, ya que están aquí los dos juntos, quería saber, ¿qué me puede comentar de este 2016? Bueno, un 2016 intenso en lo personal, como usted bien sabe, a nivel musical japonés-argentino, algunos hitos interesantes, la realización de Mukaito de su espectáculo propio, ya no por 20 años, sino la presentación de Ikigai, la reformación del grupo Yamato Ongaku Yudan, al cual yo pertenezco. Adquirimos una cantante ahora, de Miño, o sea que se va consolidando también este grupo de música tradicional japonesa. Por su lado, Emanuel Laceiras, que es un flautista, o sea, él viene del taico, pero también se va consolidando como flautista traverso japonés. Es decir, toca Shinoue, ¿cierto? Sí. Y la formación de un nuevo grupo de taico en la asociación japonesa de Akasuzo. Ah, bueno. Que va a ser el que nos represente a la Argentina, que represente a la Argentina, en marzo del año que viene, en el concurso japonés de Taico Junior, y que aparte realice una gira por Japón, tocando en dos o tres lugares. Digamos que es el inicio de las actividades taikistas. Taikistas del año próximo. Y también, es medio chivo, pero también quería recordarles que en enero, el 14 de enero, que es el sábado, en el Bono de Orgida Plata, y el domingo 15 de enero en el Jari japonés, la asociación argentina de taico va a traer un grupo de taico de Brasil, de 14 taikistas, para tocar, bueno, en Argentina, un grupo de primerísimo nivel, una máquina de taico, el guacaba taico, y aparte va a realizar entrenamientos conjuntos con algunos grupos como son La Plata Taico, Buenos Aires Taico, Uruguay, Montevideo Taico, y quizás a Casuso también. Impresionante, como siempre, sigue creciendo, y más, y más, y más. Cambia, no sé si crece. La cantidad de gente se mantiene, pero va cambiando. Se va renovando. Claro, por lo menos no decae, es un importante. Pensé que era proporcional a su crecimiento físico. No, eso es acumulación de ki se denomina, es la energía interna que... Bueno, pero me alegro, me alegro que lo vaya muy bien, y que el año que viene empecemos hablando de Japón, seguramente. Esperemos. Sí, por favor, atiendanos a las 6 de la mañana. La última vez lo tendrís, creo. Sí, sí, nos atendió, nos atendió, Bruno. Estaba en un lugar muy raro, todo, en una fábrica de construcción de taico. Bueno, no vaya tirando troncos por ahí, como hizo el año pasado. Memorable. Es una vez que a 7 años. Muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias a Buenos Aires Taico por el apoyo siempre. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a ustedes. Que hice aquí en el desfile de Columnistas, ¿sí? Me quedo, y para los que están mirando, es bueno, ¿no? Las peluches, siguen con las peluches acá. Vamos a una tanda y seguimos aquí con más Japón hoy. Soy Anna Saeki, seguimos escuchando mimosita en Japón hoy. Saeki Anna es, me llamo Kiki. Bueno, esto es un descontrol ya, aquí en la puerta abierta del estudio, están entrando todos los que faltan hablar, así que vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Igual es el último programa, nos tienen que entender. Es más, acá ya tengo, me han traído, esto no sé si está... No, no está alcoholizado. No está bien, pero no está bien entrar en bebidas alcohólicas. No, no es alcohólica. Una excepción. Bueno, en primer lugar voy a darle la bienvenida, es una alegría, un placer recibir a mi doy graja en Nakamura. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, tenemos acá un delicioso jugo verde, no sé si lo ven, bueno, nosotros sí. ¿De qué se trata esto? Está bueno, está bueno. Bueno, siempre me pica algún bichito de algún emprendimiento nuevo, esta vez tocó por la parte gastronómica, porque bueno, me encanta inventar cosas, innovar, cocinar, y entre otras cosas, bueno, ahora estoy con un emprendimiento nuevo que se llama Amo Mi Matcha. Amo Mi Matcha, sí, sí. Yo ya estuve probando los distintos matsuris y actividades que hubo. Tal cual. Realmente delicioso, ya bueno, recordar a los oyentes algún desprevenido, que bueno, mi doy graja en Nakamura fue nuestra locutora en las primeras temporadas de Japón hoy, y hoy está en Radio La Ciudad, y además, ¿no? Dijo, no tengo tiempo, así que voy a hacer un emprendimiento, ¿no? De matcha. De matcha. Tal cual, de matcha. Bueno, entonces, acá lo que yo les traje para degustar es un matcha tereré que está elaborado con, digamos, para que la gente sepa un poco de qué se trata, es té verde en polvo, el que se usa tradicionalmente para la ceremonia del té, y en este caso está utilizado de una manera no convencional, digamos, ¿no? Y en este caso está endulzado y tiene limón y menta. Bueno, vamos a degustar hoy, ¿eh? Sí, por favor. Con todo el equipo de Japón hoy, les deseaba agradecerte esta degustación y desearte lo mejor en este emprendimiento. Bueno, muchas gracias, y ya que está, los invito para que nos sigan a través de las redes sociales, nos buscan como Amo Mi Matcha, y tenemos algunos eventos. Ah, bueno. Donde vamos a estar presentes, uno es el Bono Dori de La Plata. Ah, sí, ahí estaremos. Sí, ahí estaremos. Y tenemos 13 y 14 de enero, Buenos Aires Market, todavía lugar a confirmar. Ah, bueno. Ok. Bueno, así estaremos. Bueno, desde ya, mi Dori, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y seguramente vamos a seguir, ¿eh? Amo Mi Matcha de aquí, toda la temporada también de 2017. Genial. Bueno, también quiero agradecer aquí que vino acompañada nuestra columnista de salud, Andrea Bolaños. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿con quién has venido? Con mi pequeño Daniel Alejandro. Daniel Alejandro, que tiene un autito, es el que está haciendo ruido ahora en la mesa. Regalo de Navidad. Pero bueno, no tenemos mucho tiempo, por eso quería aprovechar para agradecerte tu incorporación este año al equipo de Japón Hoy. Gracias, Ricardo, y gracias a todos los oyentes por haberme permitido estar aquí este año con ustedes y darle todos mis consejos de salud, moda y belleza. Bueno, y seguramente más de uno se va a quedar con las ganas de saber un poquito más de salud, así que ¿a dónde pueden ingresar? Pueden entrar a arroba distips. Pueden buscarme por las redes sociales en YouTube a través de Momentos de Vigor y allí van a encontrar todos los videos asociados con salud, moda y belleza. Bueno, encantadora la voz de Andrea, ¿no? Sí, y la tonadita también. La seguiremos en enero y febrero a través de la página que ella tiene y después volverá aquí, ¿no? En la décima temporada. Bueno, te agradecemos Andrea y agradecemos aquí al pequeño Daniel que está feliz en el estudio. Bueno, también quiero darle la bienvenida y presentarle al director de Jaica Argentina, ¿sí? Que está con nosotros. Es el señor Tatsuhiro Mitamura. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Mitamura-san reemplazó a Hiroyuki Takeda, ¿sí? Quien fue el director de Jaica hasta hace poquito, ¿no? La Agencia de Cooperación Internacional del Japón. Y bueno, más que nada hoy queríamos darle la bienvenida, ¿no? Aquí a la Argentina y también, bueno, a seguir trabajando en conjunto. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, seguramente con muchas expectativas para el 2017. Sí, yo llegué aquí el 16 de noviembre. Se me ha pasado muy rápido. Sí. Y poco a poco estoy descubriendo este país y esa comunidad Nike. Entonces, próximo año, mi organización, Cooperación Japonesa, Hijika, tenemos algunas variedades de programas. Uno de estos es voluntarios, envío de voluntarios. Va a venir más voluntarios aquí en Argentina y también trabajar con comunidad Nike en área de béisbol y área de... Ah, bueno. Sí, ¿no? Ténis de mesa y sudo también. Sí. Buenísimo. Bueno, sí. Y otro proyecto, programa que tenemos es Cooperación Técnica. Ajá. Y cuando el primer ministro Shinzo Abe vino, aprobó un nuevo proyecto. Se llama Proyecto de Kaizen. Sí. Es un mejoramiento de productividad y competitividad de pequeñas y medianas empresas argentinas. Ajá. Entonces, yo creo que preparar muy bien para empezar bien este proyecto. Es así. Buenísimo. Bueno, desde ya, muchísimas gracias por estar aquí. Esperemos que el año que viene, ¿no? En alguno de los programas de Japón Hoy podamos tenerlo aquí y hablar más extensamente, ¿le parece? Sí, con mucho gusto. Pero desde ya, bueno, agradecerle su presencia y agradecer todo el trabajo que hace la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, Jaica, aquí en Argentina. Seguiremos trabajando. Bueno, muy buen año y mejor 2017, ¿sí? Gracias. Bueno, y ya nos estamos quedando con poco tiempo, pero está aquí con nosotros también el cantante Gujo Cama. La sensación para nosotros, el artista del año. Sí, el artista del año. Muy buenas tardes. Buenas, Ricky. ¿Sí, sí, sí? Sí, sí, sí. Muy buenas. Ok. Buenas. ¿Cómo estás, Ricky, Beri y todo? ¿Cómo estás, Ricky? Bueno, hoy vamos a tener el placer de cerrar con vos el programa, ¿sí? Sí. Vamos a tratar de... Bueno, no sé tan extenso, pero bueno, algún fragmento de algún tema, ¿sí? Vamos a hacer el típico... Sí. Bueno, supongo que para vos este 2016 ha sido fantástico. Sí, espectacular. ¿Sí? No sé si hablar demasiado, si puedo conocer un tema concreto, ¿no? Bueno, fue muy bueno este año. Sí. Bueno, y seguramente es muy agradecido a muchas personas, ¿sí? Sí. Que te han ayudado y colaborado, ¿sí? Sí. Difícil mencionar a todos porque ya nos queda mucho tiempo. Sí, sí. Pero bueno, desea felicitarte y agradecerte tu presencia aquí. Y bueno, el año que viene esperemos tenerte aquí, ¿sí? Sí. Bueno, y ya estamos cerrando. Vamos a escucharlo a Gus, ¿sí? Y bueno, en todo caso, cerraremos como podamos, ¿sí? ¿Qué tema vamos a escuchar? Mi caballito de batallas. Bueno, dale. Dale. Bueno, vamos, a ver. Gracias. 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 Bueno, porque ya se nos va el tiempo. Erika, bueno, ¿tu palabra al final? Sí, muchas gracias, sí. Como siempre, Ricky, por la oportunidad, ¿sí? De poder llevar dos de mis pasiones juntas, Japón, sí, y la radio. Muchas gracias a todo el equipo, sí, que siempre estuvo, que siempre nos apoyó y que siempre vino. Y los mejores diseños para el 2017 y nos reencontramos el año que viene. Es así. Bueno, y lo que me queda, ¿no? De tantas cosas que tenía que decir, el agradecimiento especialmente a ustedes, ¿sí? Los oyentes, ¿sí? Que siempre estuvieron de todos lados, de Argentina, de Japón y de mucha parte del mundo que nos acompañan y también son parte importante de este Japón hoy. Bueno, a todos ustedes, los oyentes, muchísimas gracias. Gracias, Gus. De nada. Sí, gracias, gracias, porque, bueno, es el agradecimiento a través tuyo a los amigos, a las familias, ¿sí? A los afectos que siempre están. Y nada, bueno, lo mejor para el 2017, ¿sí? Desde ya, bueno, que pasen felices fiestas. Sí. Vamos a estar en enero y febrero, como siempre, con los mejores momentos del 2016. Y recién, recién, ¿eh? Terminado de concretar, tenemos décima temporada aquí en Radio Parano. ¡Vamos, sí! Así que, bueno, gracias a las autoridades, estaremos aquí nuevamente en marzo, ¿eh? Con lo mejor de Japón hoy, ¿eh? Bueno, gracias a nuestra operadora. Guadalupe Ugalde. A nuestra productora. Carito Nakamura. A nuestra asistente de producción. Santiago Brignole. Y a todos, ¿eh? A los clubnistas. Y, bueno, a seguir celebrando este cierre de Japón hoy. Chau. Rise, 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 rise and sun. So rising sun, 夜はまた昇ってゆく. So rising sun, 夜はそばに来てる. Oh,その光がここからどこまでも広がっていく Slow rise, rising sun Slow rise and sun Rise, rising sun Rise, rising sun Slow rising sun 手はまた登っていく Slow rising sun 夜明けはそばに来てる Oh,その光がここからどこまでも広がっていく Slow rise, rising sun Slow rising sun